Bueno, al parecer hay gente que le está molestando o le ha molestado que en este canal, en el programa de Más que Pelotas Radio y en el canal también de Víctor Palacios, nos llegue una información y la divulguemos, una información referente a las elecciones del Barça. Una información sobre una encuesta, una encuesta que se ha hecho a unos socios, también aficionados, hay dos encuestas, y donde sale claramente favorecido o no, ahora lo hablaremos, Jan Laporta, al menos sobre el papel, sobre los números, Jan Laporta hoy o cuando se hizo la encuesta hace una semana o así, Jan Laporta era el candidato que más intención de voto acumulaba en esta encuesta, ¿no? Era el que más intención de voto acumulaba y además con bastante distancia sobre el segundo. Hay mucha gente que no le ha gustado, repito, que nos está bardeando por Twitter, que nos está atacando las narices por YouTube, y es lo gracioso de todo esto, ¿no? Nos está atacando por dar una información, como si Víctor y yo hubiésemos quedado una tarde en un bar para hacer una encuesta con los pies e inventárnoslo todo, ¿no? Hemos enseñado las pruebas que podemos enseñar, porque esto al final es como todo, ¿no? Cuando, no sé, sí que Rodríguez sale en la cadena serie y dice, el Barça ha preguntado, me lo invento, por Mbappé, nadie le dice, pero di quién te lo ha dicho, di quién te lo ha dicho, ¿no? Porque se entiende que es uno de récord, o se guarda el secreto profesional, o llamarle como queráis. Así trabajan los periodistas, así trabajamos los comunicadores, así se trabaja en este medio, ¿no? Sería absurdo que nos filtren una encuesta que se ha hecho a los socios y que Víctor y yo viniésemos aquí a contaros, sí, la ha hecho esta empresa, nos la ha dicho esta persona, y va todo así. Hay gente que nos ha tachado inclusive de eso, ¿no? No tenéis credibilidad porque no decís la fuente, si todo funcionara así sería todo bastante sencillo, ¿no? Porque una información la daría alguien, yo que sé, Fabrizio Romano, Depay no va a fichar por el Barça, y todo el mundo le diría, mentiroso, que no has dado la fuente. Bueno, así con todo, yo lo que creo, sinceramente, es que hay mucho ardido, ¿eh? Ardido, de arder, no sé que le arde, pero a la gente, a mucha gente, le ha ardido. ¡Suscríbete al canal! Pues no bailaba tanto, además aportando datos de una encuesta que se hizo en el Nacional PUNCAT hace algunos meses, donde se ve claramente reflejado el resultado que se ha hecho, pero yo quiero dejar también mi opinión clara, y es que al final ya a uno le molesta y se plantea muchas cosas, ¿no? Que nosotros demos una información y que se nos critique constantemente, que se nos tire mierda, desde, pues, el entorno, ya lo dije el otro día, ¿no? El entorno, la gente favorable a otras candidaturas, que está muy bien y muy respetable, pero bueno, es que hay que saber ganar y hay que saber perder. Señores, esto son unas elecciones. A mí me hubiese gustado que las elecciones la ganase, yo que sé, cualquier otro, y la ganó Pedro Sánchez, no sé. Se trata de saber ganar y saber perder, y sobre todo de ser democrático, que hay mucha gente que se las da de democracia, democracia, que habla de chorradas de estas, y luego cuando los resultados reflejan que tu candidato, que tu favorito no es el número uno en intención de voto, te pones a llorar, y la información entonces, bueno, no es creíble. Un montón de cuentas de Twitter, un montón de gente echándonos mierda por informar, que es lo peor, por informar, por comunicar, por sacar a la luz una información que nos dan, que nos podríamos haber guardado. Y oye, y hacer él y yo un coloquio privado, hablar entre él y yo, tomarnos un par de birras, y ya está, y hacemos el esfuerzo de pulirla, hablar con la persona, intentar que nos deje dar al menos algún que otro apunte, y lo damos en exclusiva el otro día en Más que Pelotas Radio, y nos critican y nos tachan de todo. Lo ha dicho Víctor en su vídeo antes, y no quiero repetir lo que él ha dicho, pero tiene toda la razón del mundo, ¿no? La gente nos tacha de laportistas, a Víctor y a mí, yo ya os lo he dicho siempre, y os lo repito hoy, por si no ha quedado bastante claro, si fueran hoy las elecciones, sí, yo votaría Jan Laporta, para que lo sigáis diciendo, que lo digáis con conocimiento, ya lo dije en todos los vídeos que he hecho esta semana, ¿no? Nos tachan de laportistas por poner una información que nos han trasladado, donde, vuelvo a repetir, es una encuesta que se ha hecho a través de una empresa, y que da como candidato número uno, o precandidato número uno, sobre la intención de voto, si las elecciones fueran hoy, Jan Laporta sería el que más intención de voto acumulara. Intención de voto, que significa que tú en tu cabeza, hoy piensas, mira, si fueran hoy las elecciones, lo votaría, pero a lo mejor, yendo al colegio electoral, me lo pienso mejor y voto a otro. Eso es una intención de voto. Pero bueno, hay gente que parece ser que tampoco le sirve esto. Tampoco le sirve a esta gente cuando son unas elecciones de un país, de España o de cualquier lado, y se hacen 25.000 encuestas en todas las televisiones, y se cogen muestras reducidas. Yo que sé, 1.000 personas, 10.000 personas, al azar, que son como se hacen las encuestas. Bueno, pues, a proporcionalidad, esta encuesta que ha acogido a 400 personas, según estas cuentas, según estas personas, personajes, llamarle como queráis, dicen que no es válido, que 400 personas no es suficiente. Bueno, pues, creo que sabes poco de estadística. Yo no sé una mierda de estadística, pero tú si dices esto, sabes menos que yo, porque es bastante obvio, te lo enseñaban en primaria, que una encuesta se hace sobre una muestra, da igual, mínima, parcial, de personas, y luego estos datos se reproducen en un gráfico, que, como digo, puede ser variante, sobre todo cuando se habla de intención de voto. Por eso se llama encuesta y no resultado, ¿no? Porque si este fuera el resultado de las elecciones, sería distinto, pero no estoy diciendo, como el pulpo Paul, España va a ganar el Mundial. No, señores, estamos dando una información sobre una encuesta que dice que si hoy fueran las elecciones, la mayoría de socios culés pensaría en votar a Laporta. Pensaría en votar a Laporta. Nadie sabe si lo votaría luego. Pero, es que de verdad, yo no entiendo cuántos problemas tiene la gente. Bueno, sí lo entiendo, ¿no? Hay gente que se ha volcado muchísimo con según qué candidatos, que le está haciendo mucha faena gratis, además entiendo que no lo entiendo, y se ha olvidado de eso, ¿no? De informar, de comunicar y de decir la verdad. Apartando un momento de tu opinión, como yo haré aquí, ¿no? Mi opinión es una cosa y la información es otra. Y se ha olvidado de esto, ¿no? Y luego se las dan, ¿eh? De estudiante de periodismo, de comunicador, no sé qué, periodista. Bueno, no lo eres. O no estás ejerciendo, al menos, desde tu cuenta. He hablado con muchos periodistas, por privado también, inclusive ellos me lo han dicho, ¿no? No sé por qué la gente se sorprende si es lo normal, si es que es lo palpable, si es que todo el mundo sabe que si fueran hoy las elecciones, la canalía de Laporta de calle. Pero de calle, quiero decir, de calle. Que a mí eso me guste, no significa, que ya os lo he dicho, si yo lo votaría, que a mí eso me guste, no significa que esta información que me dan sea falsa. Y eso es lo que hace esta gente para desprestigiar. Que ya lo hemos hablado, ¿eh? Lo he hablado yo, lo ha hablado incluso Víctor en muchos de sus vídeos, sobre cómo se está embarrando, cómo se está ensuciando la carrera electoral. Y no hemos visto nada aún, ¿eh? No se ha pasado ni el corte de firmas. Pero vaya, me parece surrealista que esté pasando esto. Dichoso el día en que yo decidí dar esta información a mi gente, ¿no? A los suscriptores, a la gente que nos escucha en el programa, ¿no? Porque al final te tienes que plantear esto, ¿no? Porque si voy a ser atacado, diga lo que diga, ¿qué necesidad tengo yo de estar aguantando insultos y desprestigios constantes a mi trabajo, o Víctor en este caso, por dar una información? Entonces, decidme qué preferís. Que venga aquí y os cuente un cuento, ¿eh? Hablamos de... de Haaland, ¿eh? Ya os lo digo siempre. No, vamos a hablar sobre Sienbappé y que... Por favor. Estamos haciendo periodismo, señores. Os estamos informando. Estamos haciendo lo que hace un programa de televisión para vosotros y aún así se nos critica porque el resultado pues no le gusta a la gente. Como ha dicho Víctor, yo también creo que el resultado de la encuesta no favorece a Laporta, sí en los números, pero no a nivel mediático. Ha tenido muchísimo... muchísimo ruido la información que dimos, pero no lo favorece a nivel mediático bajo mi punto de vista porque todos los antilaportas saben que ahora mismo la intención de voto es masiva hacia él y quizá gente que no iba a votar o que no sabía a quién votar votará a lo que signifique no votar a Laporta. Así que veremos cómo se desencadena y cuando nos lleguen nuevas encuestas las daremos le pique a quien le pique. Y es muy fácil, ¿eh? Si te pica pues te rascas y ya está, pero no des por saco, ¿eh? No des por saco escribiéndome por privada a mí, escribiendo por privada a Víctor, diciendo tonterías, mencionándonos en Twitter. Por favor, señores, una encuesta de intención de voto y ya os ha salido sarpullido. De verdad, yo creo que la gente que se ha mosqueado o se está haciendo pajas mentales, perdonad por la expresión, es porque vive abstraída del planeta Barça. O sea, es más que obvio que Laporta, solo con decir hola, ¿qué tal? Me llamo yo a Laporta y me presento, ya acumula la mayoría de socios a su favor. Que eso luego se reproduzca o no en las elecciones se verá en la carrera electoral, ya os digo, ahora de momento no se han pasado en el corte de firmas. Dejaros de suspicacias y de chorraditas, dejaros de chorraditas porque cansa, cansa mucho, de verdad cansa mucho, cansa mucho, cansa mucho y sobre todo cansa también tener que hacer estos vídeos aquí mosqueados, yo, Víctor o quien sea, o tener que estar todo el rato justificándonos por quereros informar, que es lo más triste de todo, por querer informar, por quereros dar una información que haya gente que se aburra tanto en su casa como para criticarnos por todo lo que hagamos. Oye, por si esa es tu vida y sobre todo ahora en Navidad, bravo, bravo, de verdad. Tengo que encontrar que no lo he encontrado una encuesta que se hizo hace muchos meses, hice un vídeo, o sea que lo podéis buscar seguro, igual más que pelota en la porta os sale algo, hablando de cuando ni siquiera la porta se había presentado, ni había decidido presentarse en una encuesta a los socios del Barça, no sé si del Nacional también, de un periódico, a los socios del Barça daban como ganador de las elecciones a la porta. No se había ni presentado, no lo habían ni decidido. O sea, lo digo por esos sorprendidos, ¿no? Oh, ¿cómo puede ser que gane la porta? Hombre, bajar de la tierra o venir a Barcelona, ¿eh? Y hablar con 4 o 5 socios, me parece surrealista. También, antes de irme, ha habido muchos socios enfadados por Twitter, a mí no me ha preguntado nadie, señores, 153.400 y pico socios tiene el Barça, 153.400 y pico socios. Si no te han preguntado a ti, bueno, yo creo que por ratio más o menos se puede entender si no te han llamado a ti, ¿no? Pero han habido muchos por privado que me han escrito y me han dicho, si necesitas cualquier cosa, Adri, saca mi nombre que a mí sí me han preguntado. No lo sacaré porque no me tengo que justificar de nada. Yo vengo aquí a hacer mi trabajo, le pese a quien le pese. Y os digo una cosa, al final, te pone hasta un poquito, ¿eh? calentito, el tema de que empieces a molestar tantísimo, ¿eh? De verdad. Un saludo a Víctor Palacios, seguimos en la carrera, un saludo a todo el equipo de Más que Pelotas que estamos triunfando, le duela a quien le duela, a vosotros, felices fiestas, feliz Navidad, feliz San Esteban, esté donde estés, bendiciones para ti, para toda tu familia y que seas muy feliz. Suscríbete si no lo estás, dale un like y Forza Garza. Gracias.